Y hola a todos, aquí Juan de Channel 1, nuevísimo video y el día de hoy estamos en un mod, en un hack de Sonic 2, el cual trae un par de cositas muy muy interesantes, un par de cositas muy muy curiosas Y como puedes ver tenemos un selector de niveles en los cuales tendremos que cumplir diferentes retos para poder sortear estos dichosos niveles Así que vamos a ver que tal estará, sinceramente he jugado muy 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 poquísimo, nada más entrar esto como se controlaba Me ha gustado la temática de haz retos en Sonic 2, Sonic 2 pero hay retos, Sonic 2 pero tenemos un trampolín, no sé si más niveles tendrán un trampolín ¿Está consciente de cuál era? ¿Sonic Heroes? ¿Está consciente de Sonic Heroes? Miren, por cierto, aquí, normalmente pues me muevo con el trampolín, sí, bien, qué bonito, pero también puedo hacer volteretas, yay, y reboto más alto con esto de hecho Mira, 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 eso es, fantástico, espérate, espéralo, no, y eso, y tiki tiki, y pa, eso es A ver, no tenemos nada más por aquí, no, y caemos Oh, 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 ok, what, eh, tengo un monopatín, eh, what, ok, aquí tengo que, va, ok, eh, qué ha pasado Uy, qué acaba de suceder en esa parte, yay, me gusta Este sí es de Sonic Heroes, creo A ver, por acá, ¡ah, no tenemos! Venga, un conservo de mis anillos, eso siempre está bien ¿Puedo ir por acá atrás? Sí, aquí sí podemos avanzar Mira, si quiero me puedo tirar y todo Oh, ok, puedo, puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo ir por acá Corre, corre, corre Ok, por aquí estaba esto En esa zona vi algo que me gustó, en esa zona vi algo que me gustó Mira, 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 eso es, y por aquí Vale, aquí conseguimos un checkpoint Bonita checkpoint Uy, ey Ok, tengo que devolverme, bajamos Y vamos con el Spin Dash, ya que estamos, vale Yay, qué bonito Otra vez Ahora sí Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho Como que este reto, esa sensación de Ok, vamos con calma, ¿sí? Si me lo permiten estaríamos chidos que fuésemos con felicidad, con alegría Oh, mira, para acá arriba tenemos algo Sí, 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 claro que tenemos algo Eso es, ¿puedo despegarle? Sí, qué puedo Hicimos un combito bonito en esa parte Eh, ¿dónde estamos ahora? Me gusta que no me quiten todos los sonidos de golpe Eso está siempre muy bien Es bien recibido que no me hagan injusticias Vale, eh Ok, generamos mucha velocidad Ok, Sonic Uy Eh A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Con No tengo punto de dar algo al menos Con las partes inclinadas No me muevo tan rápido O sea, en esas zonas más inclinadas No No salto como normalmente lo haría Así que siempre es bueno tener eso en mente Una bonita voltereta Eso es, otra bonita voltereta Uy, uy Ahí nos bugeamos un poquito No pasa nada, chicos Vamos a salir de esto Eso es ¡Muy bien! Nada, nada mal Hemos completado este acto Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo como Generas la velocidad Como vas generando la inercia Necesaria para hacer ciertas cosas Emberlin son acto número 2 Y a ver que nos encontraremos ahorita Uy No, no, no Me vas a pegar, no me vas a pegar esta vez ¿Vení? Muy bien A ver si ahora tendremos ¡Aquí está otra vez! Me gusta trampolín ¡Wiii! 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 ¡Oh! ¡Camino misterioso! ¡Me gustan los caminos misteriosos! A ver si podemos caer aquí Estaría Ah, mira Tengo que soltarme esto No, 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 no Ahora sí que sí Tenemos 110 anillos Uy Una gran cantidad Nada Eh Supongo que tengo que bajar Es la única manera que veo posible de Avanzar por acá Mira, 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 mira Por aquí voy por acá Y generamos Más velocidad ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No, no, no! No sabía que sea posible ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Oh! Un salto para aquí arriba ¡Eso es! Otro salto por acá arriba ¡Wiii! ¡No! ¡No, no, no! Vale 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 Eso es ¡No, no, no! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Parde! ¿Yo estuve aquí antes? Sí, literalmente estuve aquí hace un minuto Y yo No puedo llegar ¿Quiere llegar ahí? No se pudo ¡Oh, pero! A lo mejor sí A lo mejor sí se puede Y aquí bajamos ¡Eso es! 128 anillos ¡Qué bien! ¿Me va a pinchar? ¡Uf! Estuve a pincharme La verdad Estuve muy, muy cerca de De pincharme Pero no pasó nada Vale Aquí que lanzamos ¡Uy! ¡Tiki, tiki! ¡Tiki, tiki! ¡Tiki, tiki! ¡Uy! ¡Oh! Ok Entonces cuando estoy dando volteretas Puedo romper ¡Oh! Ok Ya sabemos que cuando Damos volteretas Podemos romper ciertas cosas ¡Ay! ¿Por acá no puedo avanzar? ¡Estafa! A ver Mira, mira ¡Y ahí! ¡Y otro, otro, otro! ¡Woohoo! Mucha potencia Mucha velocidad Mucha adrenalina Con Sonic El erizo Por aquí atrás Tenemos esto Eso es ¡Tiki, tiki! ¡Oh! ¡Oh! Esto, esto que Ok, esto es un escudo Vale, vale Esto tiene alguna habilidad Pero no, no Solamente un escudo Como un incurriente ¡Wee! ¡Wee! ¡Ok! ¡Qué mágico! ¿Puedo, puedo, puedo ¿Puedo pegarle a Eggman con esto? Esa es la duda que tengo ¿Puedo, puedo pegarle a Eggman con Con esto? ¡Sí que puedo! Ok, ok Vamos a ir con calma ahora Vamos a ir con calma Esta vez Eggman no No me va a hacer Ningún daño Vale, vale, vale Vení aquí ¡No, no! ¡Ey! ¡Muy bien! Lo hemos hecho de maravilla ¡Oh! ¡Trampolín! ¡Quiero el trampolín! Me gusta mucho el trampolín Es muy divertido ¿What? ¿What, what, what? Vale, 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 vale ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuán! ¡No! ¡Ey! ¡Eso es! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Muy bien! Al final yo entiendo por... Ok, entonces habrá más jefes de este estilo En el que tendré que usar la habilidad Ahora tengo una pregunta ¿Va a ir cambiando constantemente ¿Qué tipo de... ¿Cómo voy a decirlo? ¿Qué tipo de habilidad está haciendo? ¿O solamente usar el trampolín en todo esto? Ya lo averiguaremos El trampolín realmente no está muchísimo Así que... A ver... ¡Escudo este...! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena tabla! ¡Buena tabla! ¡Buena tabla de surf! ¿What? ¡Oh, ok! Vale, vale, vale ¡Oh! ¡No! Me pinché, me pinché Me golpeé No pasa nada, pasa nada, pasa nada ¡Yey! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Me caí! Vale, con calma Con calma Sonic Con calma Sonic ¡Ay! Salí volando por los aires Completamente A ver, por aquí esto Por acá esto Necesito una tablita de... De surf Estaría bien ¡Uy, una flecha! Estaría bien Eh... Vale Las muertes injustas siguen Eso siempre está bien Bien saberlo La verdad que... Que seguimos con la tradición de muertes... Injustas Vale, vale Ya sé Que si le doy a la X Me... Oh, casi me voy a otra vez Que si le doy a la X Pillo Ok, con esto salto ¡Oh! Ok, entonces... Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Uy! Ok, ¿qué fue eso? Cae, 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 cae No, 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 no ¡Eso es! Muy bien, muy bien Muy... ¡Uf! Nada, nada más La verdad lo hemos hecho Lo hemos logrado Y Sonic ha pasado tres Exacto número uno Me gusta mucho lo de la tablita Mucho la tablita de... De surf Metropolis Aquí te supongo que tendremos Una habilidad nueva ¡Oh! ¡Trampolín! ¡Trampolín quiero! ¡Quiero! ¡Yo quiero! ¡Eso es! ¡Mi favorito! Me acabo de dar cuenta que... Se guarda esto Vale, eso creo que no fue lo... Más inteligente que puedo... No sé ¡Uf! Vale, vale, vale Y soltamos para acá ¡Eso es! Muy bien De aquí para acá No me entró mismo Creo que no puede llegar No puede llegar, no puede llegar ¡Corre Sonic! ¡Ay! Mucho... Enemigo... Divertido el día de hoy, ¿no? Por acá no podemos llegar ¡Oh! ¡Mira! ¡La tablita! ¡La tablita! ¡Wii! 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 Vamos a intentar... Oye Listo, listo ¡Eso es! Realmente la técnica Es saber usar el entorno A tu favor Esa es la verdadera técnica Que tienes que saber usar Si te sabes mover Lo vas a completar Mira, mira, mira ¡Eso es! ¡Ay! ¡Qué listo sos, Goku! ¡No, no, no! Vale, 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 vale ¡Qué listo sos, Juanín! Esto por aquí Activamos Esto de aquí Y esperamos Y saltamos ¿Ven? Fácil Fácil, sencillo Y para Toda la familia ¡Corre, corre, corre! ¡Wii! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Tenía esperanzas Tenía esperanzas De que lo iba a hacer bien Tenía esperanzas De que de hecho Que iba a quedar bonito A ver Esperamos aquí Esperamos Aquí Y aquí saltamos Acá Y de aquí Espera aquí Y de acá Saltamos acá ¿Ven? Nuevamente así Fácil, bonito Y para toda La familia Voy a esperar ahora En esta parte Eso es Y de acá saltamos Vale, vale Vamos ¡No! ¡No, no, no! Estoy vivo Estoy vivito Y coleando Cien ¿Qué es cien? Doscientos ¡Ey! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Sony! ¡No, no, no! No tanto No corras tanto, Sony Mira, otra vez Vamos a intentarlo Mira, corre, corre, corre ¡Corre! Paso lento Pero seguro Paso lento Pero No puedo llegar allá Es muy difícil Va a ser muy difícil Llegar a esta zona Voy a retrasar Un poquito más Para que se pueda generar Más TR ¡No, no, 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 no Que vayas a modesto A ver En teoría puedo llegar Con Sonic normal A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira Aquí Y por aquí Por acá Ok Eso se desactiva Cuando llevas Cuando no llevas esto Así que está bien Saberlo La verdad Es que Lo complicado de esto Es que No puedo hacer Mucho movimiento A ver Mira, mira, mira Así De aquí para acá De acá Para acá Uff Uff Llegué Pero qué costo Nooo Espérate Tecnicamente podría llegar De la otra zona Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y llegar por la otra Bueno, casi De hecho, casi Llegué ahí Oh, estos Estos fueron Lestísimos Fueron Estuvieron mucho IQ Hasta el momento De hacer eso Mucho IQ Vamos a intent Por aquí Llegué Es complicado Es complicadito La verdad El salto En esta zona Nuevamente Vamos a intentarlo Saltamos Acá Y aquí subimos Aquí subimos Aquí le damos Con toda Y ahora En teoría Es por aquí Que te hice Mira, mira, mira Y... Salta Ya tenemos Una idea Ya tenemos Una idea De qué hacer Y se desactiva Esto No Mira, mira, mira Bajamos aquí Nuevamente lo mismo Ya tenemos Al menos un proceso De cómo Hacerlo bien Subimos por aquí Mira, mira, mira Qué bien Qué bonito Qué elegante Qué elegante Ya es que esperamos De aquí subimos Un poquito De aquí bajamos Y... Le vamos a toda Vamos a toda Ok 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 Uy Uff 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 No No No, 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 no Estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Estamos bien, estamos bien Lo hemos Hecho Eso va a explotar En unos segundos No, no, no No explota, no explota Vale, me sigue Me sigue, me sigue Corre, 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 corre Corre, corre, corre No explota, no explota Uff Uy Uy, de la que me salvé Uy, de la que me salvé Ay, qué pasa ahí Eh Vale, no puedo avanzar por aquí Ah, tengo que venir por acá Vale, vale, vale Vale, me gusta, me gusta No puedo llegar No llego No llego A ver Ah, sí, sí llegamos Nada más, sí No llegamos ¿En qué estabas pensando, Rafa? Ay, Dios ¿Ahora sí? ¿Qué está pasando? No llego Antes sí llegué Listo Uff Estamos bien, estamos bien Estamos bien Ah, mira, un trampolín Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve De aquí saltamos Por acá Ah, sí, sí podemos Eso es Miqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui 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 Ay, Dios No, no puedo llegar Eso ¿Me va a devolver? Sabía que me iba a devolver Sabía que me iba a devolver Sabía que me iba a devolver Al menos ya sabemos subir acá Eso es un avance Muy importante, la verdad De aquí venimos para acá De aquí venimos para acá De aquí avanzamos Con naturalidad Espérate ¿Aquí Hay algo arriba? Se supone que debería haber algo acá arriba Se supone Vale, vale Creo que tengo una idea Clara Ahora sí que lo hay que hacer Lo que hay que hacer Es mover el engranaje Tengo que mover el engranaje Y una vez Pues lo mueva Y todo eso Ya esté Bueno, bien Pues Procedimos 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 bien Con tranquilidad Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a mover esto por aquí Y listo Movemos esta parte Y de aquí Bajamos Saltamos De aquí un poquito más De lo mismo Saltamos Y ahora puedo llegar Acá arriba Y de aquí Vamos solamente a subir Es lo único que puedo entender Que hay que hacer Es lo que me lleva El pensamiento ¿Por qué creo tendremos algo más? ¿O es solamente Una muerte que nos aplastará? Una muerte que nos aplastará Así que no Vale Vale, vale Esto se recetió, ¿no? ¿No se recetió? No se recetió Así que tendremos Que subir por acá ¡Messi! Vale, vale La vida es cruel La vida obviamente Es muy, muy cruel Y no podemos dejar Sabía que eso iba a pasar 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 Ahora una pregunta ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me voy se resetea Esperemos que se resete Esperemos que se resete Esperemos que se resete Esperemos que se resete Eso porque Vale, vale Qué bien que se ha reseteado Qué bien que se ha reseteado Mira Subimos Un poquito nada más Ya creo que aquí está bien De aquí bajamos Activamos esto Eso es De aquí también lo mismo Y subimos Con calma Con tranquilidad Ahora sabemos que tenemos Un enemigo Nada más llegar A ver Esto va a ir por acá Vale Esto va a ir por acá Uf Uy Uy Qué bien lo hicimos Qué bien lo hicimos aquí Bajamos Corre 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 Sonic No No me llego ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Veritas llego No No A ver Eh ¿Por acá no veo una zona En la cual pueda subir? Por aquí no veo una zona En la cual pueda subir Oh Vale Supongo que esto habrá activado Algo Algo tendría que haber activado eso ¿Qué? No tengo Ni idea Por suerte tenemos un checkpoint aquí A ver Esto va a ser algo de Aquí Mira Un momento lo activo por si acaso Como quien no quiere la cosa Ok 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 Vale 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 Eso se activa 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 Y Sube 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 Dale Sonic Vamos Tengo que ser más Tengo que ser más fast Tengo que ser más fast Mucho más faster Normalmente no Eh Respeamos Y ahora sí Corre 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 Lo más rápido que puedo ¿Por qué no se activa? A ver A ver A ver A ver Activamos Y subimos Activamos Subimos Activamos Subimos Uh 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 Que bien Que bien Que bien De aquí bajamos Eh Tomamos esto Activamos Vale 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 Y de acá Puedo venir de aquí Vale Vale Eso está bien Eso está bien Eso se ve bien Está muy bien Sablo Eso está muy bien Sablo De aquí Para acá De aquí Vale Eso es Uh Lo que me costó Uy Dios mío Lo que me costó Este acto Muy complicado Me gustó muchísimo Muy muy complicado Demasiado complicado La verdad Falta uno Wind Fortress Oh Eh Ok Vale Aquí avanzamos Como Queremos Así de gratis Creo que Hay que avanzar Así de gratis La verdad Esto de Sonic Con los cohetes ¿De dónde viene? Estoy diciendo que lo he visto En alguna parte ¿Dónde lo he visto? De Sonic con los cohetes ¿Ustedes saben De dónde viene Este Sonic con cohetes? Si es así Háganmelo saber En los comentarios Por favor Porque realmente Sería muy Interesante Leerlo A ver Otra vez Chicos Creo que me he perdido Ah vale Por acá arriba Por acá arriba Siempre confié Siempre confié Siempre confié Eso Mira mira Corre 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 Vamos Y ¿Llegamos al final? Pues sí Bueno chicos Por acá Los haré En el video Del día de hoy Realmente Espero que les haya gustado Muchísimo Y por eso hay nada más Que decir Espero que les haya gustado Muchísimo Y por eso Nada más que decir Juan Letzen Se despide Y Chao Chao Chao